El mercado central de Valencia se llenaba un año más de cantos, flores y alabanzas a la patrona durante el tradicional homenaje que cada año realizan los vendedores a la Virgen de los Desamparados. Decenas de devotos, compradores y turistas se reunían en torno a la imagen de la mare de Deu que permanece en el mercado desde hace 24 años y que es trasladada al centro del recinto durante la primera semana de mayo para recibir la ofrenda de sus vendedores. Tras el rezo de una oración se entonaron Candal Baez y el himno de la coronación de la patrona cuya imagen recibió la ofrenda floral de las camareras de la Virgen del Mercado Central que también son vendedoras y que se encargan de su cuidado. La imagen de la Virgen de los Desamparados que lucía un manto bordado en oro y plata regalado por los propios vendedores permanecerá expuesta en el centro del Mercado Central hasta el próximo miércoles cuando regresará a la capilla en la que se venera durante todo el año dentro del propio recinto del mercado. Durante toda la semana se recogerán donativos destinados a la Casa de la Caridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!